que son hierba de la tierra, cosas verdes o árboles y que están recibiendo el sello de Dios o tienen la señal de Dios en sus frentes y entonces entramos al capítulo 11 del libro de Apocalipsis. El capítulo 10, todos estamos de acuerdo, tanto los que interpretan de acuerdo a la profecía como Josías Lich y Carlos Fitch, todos están de acuerdo que el capítulo 10 es un paréntesis. Así que espero que no haya problemas en cuanto a eso, o sea como que las trompetas se ponen en paréntesis en el 10, todos están de acuerdo en eso y la forma en la que lo puedo ver es la razón por la cual viene el paréntesis es para decirnos quiénes son los justos. En Apocalipsis estamos viendo la caída de las plagas sobre aquellos que no son justos y la pregunta ahora es, bueno y qué está pasando con los justos al mismo tiempo. El capítulo 10 identificó a los justos como aquellos que comieron el librito, el librito que estaba cerrado, que se abrió, lo comieron, les dolió en el vientre, aquellos que se les dijo que tenía que levantarse y profetizar a muchos pueblos, gente de lenguas y reyes, esos son los justos. Ahora esos que comieron el librito que estaba cerrado pero ahora está abierto, que les supo dulce en la boca, si ustedes quieren ver es una referencia específica a Daniel y también a Ezequiel, Ezequiel también comió el librito, un librito que le supo dulce en la boca y de acuerdo a lo que dice Ezequiel, ese libro tenía, estaba escrito por delante y por detrás y tenía endechas, lamentaciones y ayes, dice, endechas, lamentaciones y ayes. Un tres, díganme palabras que sean, que las conozcamos igual, que tenga que ver con hay, hayes, ¿qué cosas es el hay? Endechas, ¿no es cierto? Y lamentaciones. Entonces, lamentaciones, endechas y ayes, miren, si lo quieren ver vamos a Ezequiel, rápido. Ezequiel, capítulo 2, capítulo 2, versículo 8 en adelante, Ezequiel 2, 8 en adelante, dice, más tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, ni seas tú rebelde, como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano que fue enviada y en ella había un rollo de libro, y extendió, extendió, lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y detrás, y había escritas en él, endechas, lamentaciones y qué más, y ayes. O sea, son tres formas de decir lo mismo, hay, hay, hay. ¿De qué estamos hablando en estas predicaciones? De los tres ayes, los tres ayes. Ahora, ¿qué tiene que ver con Apocalipsis 10? ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a Daniel que se comiera, perdieron, a Juan que se comiera? Un librito que estaba abierto, ¿y cómo le supo cuando lo comió? Dulce en la boca. Bueno, ven lo que dice el capítulo 3, acerca de esto que se va a comer Ezequiel. Y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayares, come este rollo, y ve, y habla a la casa de Israel, y abrí mi boca, lo comí, comí aquel rollo, y me dijo, hijo de hombre, haz que tu vientre se llene, que tus entrañas se llenen de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca, ¿cómo fue? Dulce como la miel. Díganme si eso no es una referencia a lo que vimos en Apocalipsis 10. Se comió el librito que estaba abierto y le supo dulce como la miel. Ahora es curioso, este librito que está leyendo, que se está comiendo Ezequiel, que contiene lamentaciones, endechas y hayes, o sea, hay, hay, hay. Que estamos leyendo en estos encuentros que hemos tenido acerca de revelaciones. De Apocalipsis capítulo 8 en adelante, si ustedes leen el 8.13, que es el texto que hemos estado leyendo acerca de la quinta, sexta y séptima trompeta, hay, dice, y mire, y un ángel que venía volando por el medio del cielo, diciendo en alta voz, hay, 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 endechas, lamentaciones y hayes. Entonces, básicamente Apocalipsis 10 nos está diciendo que lo que come Ezequiel es similar a lo que nosotros estamos comiendo y profetizando cuando el Señor les ordena a los del capítulo 10 de Apocalipsis que coma y luego le dice, es necesario que otra vez profetices a muchos pueblos, gentes, lenguas y hayes. ¿Y qué cosa? Pues, endechas, lamentaciones y hayes. Ok, ahora sí, entremos al capítulo 10, al capítulo 11. Una vez que identificamos al pueblo de Dios como aquel que tiene que profetizar, aquel que comió el librito abierto y cerrado, que le supo dulce como la miel, que tiene que profetizar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, se le da una orden a Juan. Juan, el capítulo 11 comienza con una orden. La orden es, y me fue dada una caña semejante a una vara y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Entonces, le da una orden de que mida ciertas cosas del santuario. La medición del templo indica que está a punto de finalizar el juicio. Está a punto de finalizar el juicio. Alguna vez también se les dio alguna vara de medir, la vara de medir, como dice la Biblia. Y deja fuera el patio, dice el versículo 2, el atrio que está fuera del templo, no lo midas, porque es dado a los gentiles. Y ellos pisarán la ciudad santa 42 meses, hollarán la ciudad santa 42 meses. El atrio de los gentiles, el patio, se puede ser el atrio del santuario o el atrio de los gentiles específicamente. La palabra gentil quiere decir extraño. Eso no lo midas, no lo midas. Solamente vas a medir el altar y a los que adoran en él. Y vas a medir el templo. El templo sería el tabernáculo donde se encuentran los tres muebles. Esa es la medición. La medición indica, como les digo, es el final del juicio. Ahora, ¿por qué la orden no midas al atrio? Y es dado a los gentiles. Bueno, básicamente, si ustedes recuerdan, el santuario es una ilustración del plan de salvación. Todo lo que se hace en el santuario ilustra la manera en la que nos salvamos. El pecador, básicamente, tenía que venir al santuario. Si ustedes ponen el santuario para verlo desde arriba, ustedes van a encontrar el plan de salvación descrito en el santuario. Primero, la persona que acepta a Jesús, la persona que aceptaba a Jesús, venía al altar y ahí en el altar hacía su confesión pública, ahí en el altar aceptaba a Cristo Jesús como su salvador personal, ahí en el altar aceptaba al Cordero, pues el plan de Dios para su vida. Esa es la fe. Lo que sigue después de aceptar a Cristo Jesús, después de la fe, como dice Marcos 16, 16, el que creyera y que sigue y fuere bautizado, será salvo. Entonces, el abacro representa el bautismo. Pero noten que estos son los muebles que se encuentran en el atrio y lo que se le dice a Juan es bien claro, no midas al atrio, solamente mide al altar y al tabernáculo, al templo. Ahora, ¿por qué se dice que no debes medir a los que se quedan en el atrio? Porque hay cristianos que aceptan a Jesús, incluso se bautizan, pero nunca vienen al lugar santo. ¿Qué sigue después de que aceptas a Jesús y te bautizas? Lo que sigue es entrar al lugar santo, al lugar diario, como la palabra lo dice todos los días, diariamente, a tomarte la medicina, que son la mesa de los panes, que representa el alimento espiritual, el altar del incienso, que representa la oración, y el candelero de los siete brazos, que representa las obras, las obras de los santos, la predicación, el dar testimonio, el compartir con otros, el hacer obras de bien, para que vean las buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, básicamente, después de que el cristiano acepta a Jesús y se bautiza, lo que tiene que hacer es estar en el lugar santo, permaneciendo en Cristo. Si nosotros no hacemos eso, de nada sirve que nos hayamos bautizado, que hayamos aceptado a Jesús de palabra y que nos hayamos bautizado. Si tú te quedas en el atrio, tu vida no va a cambiar, tu vida no va a ser modificada, no vas a crecer espiritualmente, y finalmente, tu naturaleza espiritual que el Señor Jesús te dio, va a morir. Por eso es que Juan recibe la orden de no midas a los que se quedaron en el atrio, a los que están en el atrio, son gentiles. La palabra gentil quiere decir extraños. ¿Se acuerdan lo que Jesús les va a decir a todos aquellos que le dicen, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Qué les va a decir? Apártense de mí, no los conozco, obradores de maldad. No los conozco quiere decir para ustedes, para mí, son extraños. Entonces, básicamente está diciendo que estamos midiendo a los que se van a salvar. El juicio investigador, hermanos, solamente se hace sobre los que se van a salvar. Los que no se van a salvar, esos pasan al juicio final, al que viene después del milenio. Todos los que se van a salvar entran al juicio investigador. Esta final del juicio indica claramente que solamente se van a medir personas que se van a salvar. Ahora, luego nos habla de que esos extraños que no se van a salvar han estado pisoteando, dice la Biblia, allí en el versículo 2, han estado pisoteando la ciudad santa cuarenta y dos meses. Ahora, la palabra ciudad santa nos recuerda el santuario del cielo que fue echado por tierra por el cuerno pequeño que dominó el mundo por mil doscientos sesenta años. También pisoteó el santuario, el lugar de su santuario fue echado por tierra y pisoteó la verdad y persiguió al pueblo de los santos por mil doscientos sesenta años o cuarenta y dos meses. Evidentemente, estamos hablando del mismo periodo de tiempo. Dice el capítulo 11 y yo les voy a dar mis dos testigos versículo 3 estoy en Apocalipsis 11, 3 voy a dar mis dos testigos y ellos profetizarán vestidos de sacos por mil doscientos sesenta días. El mismo periodo de tiempo mil doscientos sesenta días que el cuerno pequeño dominó el mundo que la mujer estuvo escondida en el desierto mil doscientos sesenta años. Hasta ahí estamos todos correctos hasta mil ochocientos. Pero entonces aquí viene la identificación de los dos testigos. ¿Quiénes son los dos testigos? Y me voy a curar en salud. Lo que vamos a hacer esta noche es leer la palabra de Dios escuchar lo que la palabra de Dios nos dice y sacar de la misma Biblia y del mismo contexto de la Biblia las pistas que el mismo la palabra de Dios nos está dando. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes un gigante y cinco piedras ¿Quién les viene a la mente? David y Goliat. Y si les digo una burra que habla ¿Quién les viene a la mente? Balam. Y si les digo unas murallas cayendo y la gente gritando Jericó. Muy bien. Y si yo les digo un barco y muchos animales la Arca de Noé. Bueno, vamos a ver lo que la Biblia nos tiene que decir específicamente Apocalipsis ¿Cuáles son las pistas acerca de los dos testigos? La iglesia adventista tiene una posición muy famosa la gran mayoría de los adventistas se sabe en esa postura pero yo les pido por un momento que leamos la palabra de Dios para ver qué es lo que la Biblia nos tiene que decir acerca de estos dos testigos. Lo primero que nos dice es que los dos testigos fueron dados por Dios versículo 3 les di mis dos testigos les daré mis dos testigos para que profeticen por mil doscientos sesenta días vestidos de sacos. Entonces los dos testigos estuvieron vestidos de sacos quiere decir con problemas con dificultades durante los mil doscientos sesenta años. ¿En qué otro lugar de la Biblia nos habla de personas que tuvieron dificultades durante los mil doscientos sesenta días? Bueno, cuando la Biblia nos habla acerca de la mujer dice que el dragón persiguió a la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Ahora, al hablar de la mujer ¿estamos hablando de algún libro o estamos hablando de seres humanos? Estamos hablando de seres humanos. La mujer representa a la iglesia representa al pueblo de Dios. El pueblo de Dios fue le dieron alas de grande águila para que la presencia de la serpiente volase al desierto donde iba a permanecer por mil doscientos sesenta días o tiempo, tiempo, sin la mitad de un tiempo. La iglesia durante los mil doscientos sesenta días fue perseguida, fue muerta. Durante esos mil doscientos sesenta días hubo problemas es estar vestidos de sacos. Así que estos dos testigos estuvieron escondidos batallando con problemas durante los mil doscientos sesenta días. Ahora, vamos a leer ahora el versículo cuatro. Los dos testigos. Estos son las dos olivas y los dos candeleros que están delante del Señor de toda la tierra. Los dos olivas y los dos candeleros nos mandan a una parte de la Biblia. Así como el arca y muchos animales nos mandaría a Noé, así como un gigante y cinco piedras nos mandaría a David, los dos olivos y los dos candeleros nos mandan a leer Zacarías capítulo cuatro. Vamos a Zacarías capítulo cuatro. En Zacarías capítulo cuatro aparecen los dos olivos y los dos candeleros. Vamos a ver qué nos tiene que decir Zacarías acerca de los dos testigos. Zacarías capítulo cuatro. Y vamos a leer específicamente los versículos del once al catorce para que vean que en ese capítulo aparecen los dos olivos. Si están batallando para encontrar a Zacarías váyanse a Mateo y denle vuelta hacia atrás dos libros y ahí está Zacarías. Cuando ustedes se van a Mateo se van hacia atrás está Malaquías y antes está Zacarías. Zacarías capítulo cuatro. Digo porque vi que algunos estaban batallando con encontrar a Zacarías. Ok. Zacarías capítulo cuatro. Vamos a leer versículos once. Dice hablé más y dije ¿qué significan estas dos olivas? Ahí están las dos olivas. Las dos olivas. ¿Qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos candeleros de oro vierten el aceite como uno? Estoy leyendo ahora el versículo doce. Y respondió diciendo no sabes qué es esto dice el trece y dije señor mío no. Y él dijo estos son los dos hijos de aceite que están delante del Señor de toda la tierra. Se fijan la referencia de los dos testigos de Apocalipsis los dos olivos son estos dos testigos son los dos olivas y los dos candeleros que están delante del Señor de toda la tierra. Y de acuerdo a lo que acabamos de leer en Zacarías estos dos olivas también están delante del Señor de toda la tierra. Ahora ¿por qué nos mandaron a Zacarías? ¿De qué se trata esta profecía a la que Apocalipsis nos hizo referencia? Bueno se trata de una visión que el profeta Zacarías tuvo relativa a la construcción del santuario relativa a la construcción del templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén estuvo destruido por más de 70 años recuerden que el templo fue destruido el templo de Salomón fue destruido por Nabucodonosor y el templo continuó destruido por 70 años ya el imperio Medo-Persa fue el que les dio la oportunidad de regresar. Cuando ellos regresaron no tenían ejército no tenían murallas tenían muchos enemigos por todos lados no tenían suficiente dinero no tenían obras de arte no tenían maquinaria no tenían suficiente personal vamos a decirlo así. Entonces se les da la encomienda de reconstruir el templo a los líderes del pueblo de Dios de ese tiempo ¿Quiénes eran los líderes de ese tiempo? Era un señor que se llamaba Zorobabel ese era el líder el líder político y el otro era Josué el gran sacerdote esos eran digamos los líderes del pueblo de Dios que se encontraban en esa época allí en Jerusalén. Ahora cuando ellos van al monte al monte de Sion donde tenían que construir el templo se encuentran con un problema se encuentran con que estaban todo lo que era el templo anterior las piedras enterradas todo destruido estaba todo lleno de dificultad y se dan cuenta que construir el templo es una misión imposible no hay manera de hacerlo no tienen dinero ni estructura ni gente ni forma acuérdense que el templo de Jerusalén fue construido por Salomón pero prácticamente su padre le estuvo juntando todas las cosas que iba a necesitar y aparte de eso Salomón es el rey más rico que alguna vez gobernó sobre el pueblo de Dios así que Sorobabel y Josué están desanimados porque aparentemente no se puede hacer nada pero entonces viene la visión de Zacarías y en esta visión Zacarías ve a dos árboles de olivo y ve a unos candeleros conectados en los árboles de olivo y ve que están vertiendo aceite que cosa producían los árboles de aceituna o de oliva que producían aceite y el aceite lo usaban obviamente para el candelero es como tener un automóvil conectado a una bomba de gasolina y entonces Zacarías quiere saber que quiere decir esta visión y vamos al versículo 4 Zacarías 4 4 dice proseguí y hablé a aquel que hablaba conmigo diciéndole señor que quiere decir esto que vi que quiere decir esta visión y el ángel que hablaba conmigo me dijo no sabes que es esto y le dije señor no, no sé entonces respondió y habló diciendo esta es la palabra de Jehová a Zorobabel en la que se le dice no con ejército ni con fuerza sino con el poder de mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos quien eres tú oh gran monte delante de Zorobabel será reducido a una llanura él sacará la primera palabra con aclamaciones de gracia y gracia a ella así que se fue la palabra la palabra es mira Zorobabel tú vas a construir el templo y no va a ser por esfuerzo humano no necesitas ejércitos no necesitas fuerza no necesitas tecnología lo que necesitas para construir este templo es el poder del Espíritu Santo así es como se acaban las misiones imposibles con el poder del Espíritu Santo lo que Apocalipsis me quiere decir es que los dos testigos no solamente van a reconstruir la doctrina del santuario sino que también van a cumplir con una misión imposible les hago una pregunta ¿tiene la iglesia adventista una misión encomendada por Dios imposible? ¿cuál es la misión que se nos ha encomendado? predicar ¿qué fue lo que se le encomendó a los que comieron el librito que estaba abierto y que tenía en dechas ayes de acuerdo a lo que dice y se lo comió y se le metió y se le fue el estómago y les dolió ¿qué fue lo que el ángel le dijo que hiciera? levántate y profetiza muchos pueblos gentes lenguas y reyes hermanos ¿es sencillo predicarle a toda nación tribu lengua y pueblo? ¿es sencillo llevar el evangelio hasta los lugares recónditos de la tierra para que todos puedan escuchar? y de acuerdo a la palabra de Dios lo que el Señor nos está diciendo a través de mandarnos a Zacarías es que las misiones imposibles no se hacen con fuerzas humanas se hacen con el poder ¿de qué? el poder del Espíritu Santo eso es lo primero que tenemos que saber las dos olivas y los dos candeleros son llenos del Espíritu Santo y están delante del Señor de toda la tierra regresemos entonces ahora al libro de Apocalipsis capítulo 11 una vez más vamos al capítulo 11 estamos hablando de los dos testigos el versículo 4 nos dijo son los dos olivas y los dos candeleros que están delante del Señor de toda la tierra ahora continúa diciéndonos nos va a dar claves versículo 5 si alguno de ellos de los dos testigos alguno de ellos le quieren hacer daño cuando quieres dañar alguno de los dos testigos sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos a ver esta es una referencia a una historia bíblica en la Biblia ¿quién hizo con su boca que cayera fuego del cielo y matar a sus enemigos? pues eso lo hizo Elías en segunda de Reyes capítulo 1 nos cuenta la historia de Elías que estaba arriba del cerro ¿se acuerdan? y eso fue cuando Ocosías se lastimó se hirió de muerte estaba muy enfermo y mandó a unos emisarios a Sidón para consultar a Baal Cebú para saber si se iba a morir o no y cuando los emisarios iban en camino se encontraron a Elías arriba del cerro ahí los estaba esperando y Elías se levantó y les dijo ¿a dónde van? ¿por qué el rey Ocosías los ha mandado a consultar a Baal Cebú a Tirón a Tiro y Sidón regresense y díganle que se va a morir díganle que no va a vivir así que esos hombres se dan media vuelta regresan con Ocosías y Ocosías les pregunta ¿qué pasó? y les dice bueno lo que pasa es que nos encontramos a un hombre arriba de un cerro que nos dijo así y así que te vas a morir sabía quiénes éramos sabía a dónde íbamos y nos dio el mensaje así que pues ya nos regresamos a decirte dice ¿y cómo era? ¿quién era? dice pues no sabemos quién era pero sabemos cómo estaba vestido traía una piel de camello traía un cinto de cuero y ahí es donde y era un hombre muy velludo y es ahí donde dijo oh es Elías entonces manda cincuenta soldados tráiganmelo vivo muerto ahí es donde alguno le quiere hacer daño los soldados que manda Ocosías le quieren hacer daño y cuando se paran allá abajo del cerro Elías dice vive Jehová delante del cual estoy que caiga fuego del cielo y te consuma a ti y a tus cincuenta ¿y qué fue lo que cayó? cayó fuego del cielo y mató a los cincuenta como se tardaba le mandó a otros cincuenta y otra vez le dicen ven baja no te vamos a hacer daño perdón baja o te hacemos daño le estaban diciendo si Dios ha hablado por mí que caiga fuego del cielo y te devore a ti de tus cincuenta y otro fuego del cielo y de otros cincuenta ahora sí que cero y van cien y entonces les mandó a otros cincuenta cuando esos otros cincuenta llegaron el que dirigía a los cincuenta se puso de rodillas delante de Elías y le dijo yo temo a Dios y bueno ya el resto de la historia lo pueden leer en casa Segunda Reyes 1 hace referencia a algo que hizo ¿qué profeta? Elías les hago una pregunta ¿en dónde está Elías en este momento? delante del Señor de toda la tierra ¿no es cierto? Elías está delante del Señor de toda la tierra sigamos leyendo Apocalipsis capítulo 11 sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos y si alguno les quiere hacer daño es necesario que sea muerto la misma historia versículo 6 estos dos testigos tienen poder de cerrar el cielo para que no llueva en los días de su profecía ¿quién fue el que hizo que no lloviera en la tierra por su boca? el profeta Elías el profeta Elías se presentó delante de Acab y le dijo vive Jehová delante del cual estoy que no va a haber lluvia ni rocío en todos estos años sino por mi palabra es la palabra de Elías la que hace llover ¿cuánto tiempo no llovió? tres años y medio y ese mismo tiempo hubo un edicto de muerte sobre Elías tres años y medio entonces obviamente dos para Elías ya sabemos que Elías es un hijo de aceite está yendo del Espíritu Santo y está delante del Dios de toda la tierra ¿o no? ahora llega una pregunta hermanos estas dos referencias yo las puse en la Biblia yo Arturo Quintero yo las puse ahí ¿quién puso estas referencias a estas historias en la palabra de Dios? el Espíritu Santo entonces es bien importante que nosotros recordemos ahí están las referencias no es el pastor Quintero es la Biblia la que me está enviando a estudiar en la Biblia ¿quién hizo que saliera fuego de su boca y devorara a sus enemigos? Elías ¿quién hizo que no lloviera los dios de su profecía? ¿hay en la Biblia alguien más que haya hecho eso? Moisés hizo que no lloviera los dios de su profecía no, no es Elías Elías ahora sigamos leyendo versículo 7 perdón 6 estos tienen potestad de cerrar el cielo que no llueva los dios de su profecía y tienen los dos testigos poder sobre las aguas para convertirlas en sangre ¿quién? hijo de aceite convirtió las aguas en sangre ¿quién lo hizo? Moisés Moisés convirtió las aguas en sangre ¿estamos de acuerdo? y les hago una pregunta ¿en dónde está Moisés? ¿delante del Señor de toda la tierra? sí ¿son Elías y Moisés hombres llenos del Espíritu Santo? ok ¿qué más? dice cerca de los dos testigos tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y tienen poder para herir la tierra con plagas cuantas veces quisieran ¿quién hirió la tierra con plagas? Moisés ¿cuántas referencias cruzadas para Elías Elías hizo que saliera fuego a su boca y matara a sus enemigos Elías hizo que no lloviera lo que hizo su profecía Moisés fue el que convirtió las aguas en sangre y Moisés fue el que hirió la tierra con plagas cuantas veces quiera una vez más estas dos referencias están en la Biblia ¿sí o no? están en los dos testigos ahora Moisés y Elías están delante del Señor de toda la tierra ¿sí o no? son hijos de aceite ¿quiénes son los dos testigos? Moisés y Elías Moisés y Elías son Moisés y Elías ahora ¿en qué testamento están estos dos profetas? en el antiguo testamento ¿cómo podría alguno de ellos representar al nuevo testamento? los dos testigos son Moisés y Elías no le busquemos más ahora evidentemente son personas proféticas por eso están aquí mencionados de manera profética ahora alguna vez hermanos Moisés y Elías alguna vez Moisés y Elías estuvieron delante de Jesús el Señor de toda la tierra alguna vez ellos dos estuvieron delante del Señor Jesús en el monte de la transfiguración ¿se acuerdan? Moisés y Elías se presentaron delante del Señor de toda la tierra Cristo Jesús ¿amén? noten noten las las referencias te dice que los dos testigos iban a estar delante del Señor de toda la tierra están delante del Señor de toda la tierra te dice que los dos testigos uno iba a hacer que cayera a fuego del cielo devorar a sus enemigos que no llovía en los días su profecía y que convertía las aguas en sangre y quería la tierra con plagas básicamente te está diciendo que son Moisés y Elías y luego te dice que están delante del Señor de toda la tierra que son dos hijos de aceite etcétera etcétera pero a quien representan Moisés y Elías y por qué Moisés y Elías porque Elías fue arrebatado al cielo y por qué Moisés después de que se murió lo sacaron y se lo llevaron al cielo porque Moisés y Elías representan Elías representan a los salvos que van a ser llevados al cielo sin ver muerte y Moisés representa a los salvos que van a ser resucitados y que van a ser llevados al cielo Moisés y Elías representan a otros seres humanos como tú y como yo que han aceptado a Cristo Jesús los que se van a ir al cielo sin ver muerte son representados por Elías y los que van a resucitar cuando Jesús regrese por segunda vez representan son representados por Moisés entonces Moisés representa a los que van a resucitar y Elías representan a los que van a ser llevados al cielo sin ver muerte o sea Moisés y Elías representan al pueblo de Dios los dos testigos son el pueblo de Dios el pueblo de Dios fue el que fue perseguido por 1260 años el pueblo de Dios fue el que se escondió en el desierto el pueblo de Dios fue el que estuvo vestido de sacos durante los 1260 años el pueblo de Dios es el que tiene la misión imposible de predicar a toda nación tribu, lengua y pueblo es el pueblo de Dios y como se llama el pueblo de Dios en el fin del tiempo iglesia adventista del séptimo día y ahora viene una pregunta habrá alguna profecía en la Biblia en la que Moisés y Elías aparezcan juntos aparte de esta que tenemos que sacarla así por análisis habrá alguna en la que de veras se los mencione por nombre y la respuesta es absolutamente sí es la profecía de Malaquías vamos a Malaquías Malaquías capítulo 4 si batallan para encontrar Malaquías váyanse a Mateo otra vez y denle vuelta hacia atrás y ahí está Malaquías y exactamente y exactamente el capítulo 4 solamente son son seis versículos Malaquías 4 nos habla de el día ardiente como un horno dice Malaquías 4.1 porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa y aquel día que vendrá los abrazará ha dicho Jehová de los ejércitos y no les dejará ni raíz ni rama les hago una pregunta hermanos ese día ardiente como un horno ya vino o está en el futuro para nosotros año 2024 en el futuro el día ardiente como un horno viene incluso hasta que venga Jesús más adelante estamos de acuerdo ok versículo 2 más a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada y pisaréis a los malos los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies en el día en que yo actúo ha dicho Jehová de los ejércitos acordaos versículo 4 acordaos de qué de la ley de quién de Moisés de todos de todas las leyes las sinaíticas y las y las del desierto y y todas las leyes de salud de todo eso no dice dice acordaos de la ley de Moisés mi siervo al cual le encargué en el monte Oré ordenanzas y leyes para todo Israel y les hago una pregunta que leyes fueron las que Dios le dio a Moisés en el monte Oré que fueron solamente las dos tablas de piedra donde estaban escritos los diez mandamientos entonces Malaquías te dice cuáles son las leyes de las que te tienes que acordar para que el día ardiente como un horno no te toque cuáles son los diez mandamientos entonces les hago una pregunta apareció en Malaquías cuatro Moisés si Moisés y entonces qué representaría Moisés Moisés representa los que guardan los diez mandamientos ok sigamos leyendo y aquí yo les voy a enviar a quién a Elías a quién a Elías hermanos ustedes creen que esto es casualidad o es providencia esto es Dios Dios puso en este capítulo a los dos los mismos que están en el cielo los mismos que fueron mencionados en Apocalipsis 11 los mismos que son que están delante del Señor de toda la tierra aparecen en Malaquías 4 antes que venga el día ardiente como un horno yo les ordeno o les doy que guarden los diez mandamientos de Moisés que le di en el monte Oreb y les voy a mandar al profeta Elías el profeta Elías cuál es la característica de Elías Elías quién es es el profeta el profeta Elías él acerca de Elías antes que venga el día de Jehová ardiente como un horno o grande y terrible versículo 6 él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres no sea que yo venga y con destrucción los destruya destruya la tierra ok Elías es el profeta ahora hermanos en Apocalipsis al don de profecía se le da otro nombre cuál es el nombre que se le da al don de profecía en la Biblia a la profecía cómo se le llama vamos a Apocalipsis 19.10 rápido Apocalipsis 19.10 así es así es así es y le fue se le dice adora a Dios porque el don o el espíritu de profecía es el testimonio de Jesucristo el testimonio de Jesucristo se acuerdan ustedes de algún versículo de Apocalipsis en el que aparecen estos dos elementos Satanás se va a hacer guerra contra los que como Moisés y tienen el testimonio de Jesucristo como Elías entonces Moisés y Elías representan a las personas que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo esos son Moisés y Elías y quienes son esas personas a las cuales hace referencia el pueblo de Dios el pueblo de Dios ¿cuál es la misión del pueblo de Dios? la iglesia adventista reconstruir el santuario la doctrina olvidada y predicar a toda nación tribu, lengua y pueblo el pueblo de Dios usando la Biblia por supuesto pero es la encomienda divina predicar a toda nación tribu, lengua y pueblo la Biblia ahí puesta no va a funcionar a menos que haya personas que la vivan y la prediquen así que los dos testigos son el pueblo de Dios la iglesia adventista básicamente el Señor fue el que nos dijo ir a toda nación tribu, lengua y pueblo el Señor fue el que nos dijo será predicado el Evangelio del Reino por testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin regresemos a Apocalipsis capítulo 11 y dice Apocalipsis capítulo 11 versículo 7 y cuando ellos cuando quien cuando ellos los dos testigos estén acabando o estuvieran acabando su testimonio y será predicado el Evangelio del Reino por testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin les hago una pregunta la iglesia adventista ya terminó su testimonio o todavía está en el futuro entonces el versículo 7 todavía está en el futuro la iglesia adventista ya sea incluso si lo entiendes como si lo quisieras entender como el antiguo y el nuevo testamento porque esa es la manera tradicional como la gente lo ha entendido ya terminó el antiguo el nuevo testamento de dar testimonio ya terminaron ya terminaron el testimonio ya no hay más testimonio que dar evidentemente el versículo 7 está en el futuro todavía no hemos dado testimonio no hemos terminado de dar testimonio por eso dice y cuando ellos hubieran acabado su testimonio la bestia que sale del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará les hago una pregunta ¿cómo comenzó la quinta trompeta? ¿qué cosa se abrió? el abismo ¿y qué salió del abismo? humo del pozo ¿y quién estaba guiando a lo que salía del abismo? un ángel el ángel del abismo cuyo nombre era en hebreo Abadón y en griego Apuleón cuando se esté acabando de predicar cuando estamos terminando la bestia que sale del abismo Abadón Apuleón los demonios hacen guerra contra el pueblo de Dios y los vencen y los matan y hasta aquí vamos a llegar esta noche y el sábado vamos a terminar esta mañana pretendo terminar con las trompetas de la manera en la que las estamos interpretando el otro día alguien me hizo una pregunta ¿por qué tenemos que tener otra interpretación acerca de las trompetas? cuando yo estudié teología me enseñaban que los cinco meses de las trompetas empezaban el 27 de julio 1299 con la batalla de Bafeo que entregó básicamente el imperio bizantino en manos de los musulmanes y a partir de ahí comenzó el periodo de destrucción de Constantinopla y vamos a decir así comenzó el imperio de los turcos y los musulmanes y eso lo estudié en la escuela y conozco la interpretación tradicional como cualquiera de los otros predicadores sin embargo cuando yo leía y decía bueno ¿y por qué? la biblia dice que se abrió el abismo y eso ¿qué tiene que ver con los musulmanes? ¿qué tiene que ver con la batalla de Bafeo? y a partir de allí todo venía cuesta abajo una y otra pregunta una y otra pregunta ¿en qué me afecta a mí que hay una batalla de Bafeo? ¿por qué dice hay de los moradores de la tierra y del mar? ¿tiene que ver con todos los moradores de la tierra y del mar? a los mexicanos en ese tiempo bueno en ese tiempo a la gente que vivía en América no viene a ser descubierta hasta mil mucho más adelante ¿qué tiene que ver con los de América Latina? ¿qué manera los afecta? o no era latina en ese tiempo América nada más ¿y qué les afecta a los habitantes de otros países de Asia por ejemplo? ¿de qué manera les afecta? la Biblia dice hay de los moradores de la tierra y del mar y son tres ayes y de las trompetas las primeras cuatro trompetas que hablaban de la caída supuestamente una de las grandes contradicciones en mi mente era el imperio más grande que alguna vez ha existido que duró 600 años dominando al mundo entero fue Roma Roma pagana y qué con Roma papal y luego estamos hablando de que la caída de Constantinopla utiliza tres capítulos de la Biblia de Apocalipsis imagínense Apocalipsis el libro de 22 capítulos tres capítulos para hablar de un evento que tuvo que ver en Constantinopla digo lo hubiera entendido que se tratara de la caída del papado porque eso sí ha afectado más a los seres humanos que Constantinopla y por qué va a utilizar tres capítulos de la Biblia para hablar de eso y a partir de ahí le digo todo era costa abajo costa abajo costa abajo y una serie de preguntas y luego me aparecía el sello de Dios antes de 1847 cuando descubrimos así el sábado el sello de Dios por allá en 1700 y es ahí donde empezaban a haber una y otra y una otra inconsistencias en las en las manera tradicional les voy a poner un ejemplo vamos a abrir la última trompeta Apocalipsis capítulo 11 rápido ahora sus Biblias versículo 15 y digan qué es lo que les viene honestamente qué es lo que les viene a su mente cuando hablamos de ese versículo ustedes que no han escuchado o que no conocen la interpretación tradicional la gente que ha escuchado y ha visto la interpretación tradicional inmediatamente saben lo que es porque ya se las han interpretado pero una persona que normalmente no ha escuchado ninguna interpretación cuando lee ese versículo qué es lo que le viene a la mente Apocalipsis 11 versículo 15 11-15 dice y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo y qué dicen las voces los reinos del mundo han pasado a ser de nuestro señor y de su cristo y él reinará para siempre jamás qué les viene a la mente cuando leen ese versículo quién está reinando quién es el dueño de todo y ustedes piensan 1844 Jesús ya está reinando y porque Jesús reina vinieron la primera y la segunda guerra mundial porque Jesús está reinando y porque Jesús reina llegó al siglo XX con todos los terremotos hambres y pestes y llegó al siglo XX y el siglo XXI con internet y con todos los medios masivos y con toda esta locura porque Jesús y los reinos del mundo han pasado a ser de Jesús díganme si eso es consistente porque de acuerdo a la interpretación tradicional desde 1844 comenzó la séptima trompeza los reinos del mundo vinieron a ser de nuestro señor y en tu mente dices como que todavía eso no no ha pasado y cosas como estas vienen a mi mente cada vez que yo estudiaba las trompetas y por eso reestudié las trompetas específicamente las últimas tres en ese tiempo yo me sentía como el único ser humano haciendo eso es la verdad pero después de 30 años me encuentro con un grupo de personas que entienden las trompetas igual que yo y ni siquiera nos conocimos ni nos pusimos de acuerdo cada uno por su lado siguiendo las simples reglas de interpretación que tiene la iglesia adventista el sistema historicista y nuestros sistemas hermenéuticos estas personas por sus partes llegaron a conclusiones iguales a las mías y eso me alegra porque todavía en nuestra iglesia hay gente que se pone a estudiar libremente sin que te digan los historiadores lo que tenía que ver simple y sencillamente porque la biblia te lo dice así que me encontré con con otra manera de entender al comenzar la quinta trompeta el ángel dice la quinta y sexta y séptima el ángel dice hay de los moradores de la tierra y del mar a causa de las tres voces de trompeta que van a tocar una de las cosas que más me molestaba es que la época más terrible que ha vivido los seres humanos créanme dos guerras mundiales dos guerras mundiales díganme en qué siglo en la historia hubo dos guerras en las que se pelearan todos los países de la tierra dos guerras mundiales pestes hambres terremotos el aumento de la ciencia la época de acuerdo a lo que la misma hermana White dice del gran de la obra maestra del engaño de Satanás siglo XX siglo XXI y Dios ni siquiera lo tuvo en cuenta en las trompetas ni siquiera lo mencionó dijo hay de los moradores de la tierra por lo que pasó en Constantinopla en el imperio bizantino y no dijo nada para las personas que a lo mejor nos toca vivir que estamos durante el sellamiento que nos toca vivir estar vivos cuando Jesús aparezca y es ahí cuando comienzo a estudiar una vez más y digo bueno vamos a ver estos tres ayes de que se trata me encuentro con el sello de Dios que no puede ser colocado antes de 1844 sino después y me encuentro con la quinta trompeta con que se abre el abismo y de acuerdo a la interpretación tradicional esa apertura del abismo era el desierto y los musulmanes llegando con tropas a atacar a la antigua Constantinopla y lo que yo entiendo veo unos demonios en Lucas y diciéndole a Jesús los demonios diciéndole a Jesús no nos mandes al abismo que estaban pidiendo los demonios en Lucas 831 que no nos mandara donde al abismo no nos mandes al abismo déjanos meternos en los cerdos y me encuentro en el mismo contexto de Apocalipsis capítulo 21 capítulo 20 perdón cuando Satanás va a ser apresado por un ángel fuerte que desciende del cielo que tiene la llave del abismo y una grande cadena y lo va a encerrar en el abismo así dice la Biblia para que no engañe más a las naciones hasta que mil años sean cumplidos y digo no, no este abismo tiene que ver con los ángeles caídos tiene que ver con su apresamiento tiene que ver con su esclavitud y a Satanás a una estrella que ha caído del cielo a la tierra y me busco una estrella que ha caído del cielo a la tierra no es Mahoma una estrella que ha caído del cielo a la tierra es alguien más fuerte que Mahoma por eso la Biblia dice hay de los moradores de la tierra del mar y empiezo a entender que es la época en la que se le da a Satanás la oportunidad de abrir un lugar donde sus demonios han estado atados y comienza la época moderna que tú y yo conocemos con la obra maestra del engaño de Satanás el problema que tenían los intérpretes en ese tiempo eran los cinco meses porque los cinco meses incluían 150 años y en ese tiempo decir que faltaban 150 años para que Jesús viniera parecía una hipótesis muy 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 difícil de probar pero hoy en el año 2024 ya nos pasamos de los 150 años hace mucho y alguna vez yo le dije a una de las personas que venían contra mí porque yo cuando comencé a predicar si después de 1844 comenzaríamos a hablar de los cinco meses terminarían en 1994 yo esto yo lo predicaba desde los 80 a finales de los 80 y alguien me dice es que tú estás diciendo que Jesús viene en 1994 no te dije que Jesús no puede venir antes de 1894 es diferente oh pues todavía peor porque tú estás diciendo que Jesús no puede venir cuando el quiera él puede manipular y mover y hacer lo que sea no hay problema pero aparentemente lo que yo estoy viendo es que no va a venir hasta después de 1894 y de eso ya pasaron 28 años o 30 años ok se abrió el abismo los demonios salieron comenzó la época del espiritismo moderno después de eso sabemos que la gracia se va a acabar bueno comenzó la obra maestra del engaño que estamos viendo tú y yo sabemos que la gracia se va a acabar la primera parte de la sexta trompeta nos dieron ciertos señales acerca de lo que va a pasar cuando se acabe la gracia va a caer Babilonia va a venir las plagas el mundo va a ser destruido hasta ahí lo hemos estudiado y luego vino el paréntesis del capítulo 10 de Apocalipsis donde se nos indica cuál es el pueblo de Dios el pueblo de Dios son aquellos que comieron el librito que estaba cerrado se lo tragaron le supo dulce en la boca y tenían que predicar a toda nación tribu, lengua y pueblo básicamente la obra del mensaje de los tres ángeles predicaba a todo el mundo que es una misión imposible que solamente puede ser conseguida con el poder del Espíritu Santo y a partir de esa interpretación comencé a entender que las tres últimas trompetas no están hablando de algo que ocurrió allá en Constantinopla están hablando de todo el planeta y algo que nos afecta a todos y algo tan importante como la salvación y la razón por la que estamos viviendo en una época como la que estamos viviendo llena de oscuridad con parálisis espiritual con Satanás desplegando todo su poder la época del secularismo la época en que los seres humanos no quieren creer en Dios y la época en que los cristianos estamos predicando el sábado bajo muchos problemas y con muchas restricciones en una época en la que nos estamos adormeciendo y nos estamos pareciendo al resto de los seres humanos y en esa época es necesario que nos levantemos y al entender las trompetas y al entender el contexto de las tres últimas trompetas como se los estoy predicando todo cobra sentido lo que está pasando es Satanás y sus demonios manejando Babilonia y se encaja en el rompecabezas de la profecía perfectamente porque te das cuenta que Babilonia su característica principal de acuerdo a Apocalipsis 18 es una civilización cuyo principal característica es que esa habitación de demonios guarida de todo espíritu un mundo albergue de aves suces y aborrecibles entonces llega la quinta trompeta y te dice que el abismo se abre y los demonios salen y pues por supuesto se funda Babilonia llena de confusión porque esa habitación de demonios guarida de espíritus inmundos albergue de aves suces y aborrecibles y que tenemos tenemos esta sociedad de locura en la que estamos viviendo tú y yo una sociedad donde hay seres humanos que dicen que son perros seres humanos que dicen que son furris así personas que son así como peludos básicamente es lo que quiere decir te vas a encontrar hombres viejos que dicen que son niñas de 4 o 5 años te vas a encontrar con hombres que dicen que son mujeres y mujeres que dicen que son hombres te vas a encontrar una época en la que ya está mal decirle a una persona que es hombre y decirle a una persona que es mujer ya está mal una época de confusión y hasta los no adventistas hasta las personas que no leen la Biblia sienten que algo está mal dicen ¿qué está pasando con esta sociedad? pues la quinta trompeta ¿qué está pasando? la quinta trompeta ¿y qué viene? pues el final de la gracia cuando empiece la sexta y ahora sí toma sentido los tres ayes ¡ay! de los moradores de la tierra ¿por qué? díganme si no es ¡ay! de nosotros con esta sociedad díganme si no es ¡ay! de nosotros por lo que está pasando en este sistema díganme si no es ¡ay! de nosotros por lo que está pasando en las escuelas díganme si no es ¡ay! de nosotros por lo que está pasando en las televisiones de todo el mundo entren ustedes a internet es un centro de educación al mal ¿o estoy equivocado? ¿cuándo los seres humanos de la tierra fueron expuestos a tal presión por parte de los medios sociales? ¿cuándo ustedes encuentran una época en que los medios sociales fueron una fuerza del mal como la que tenemos ahora y ahora sí tiene sentido que la Biblia diga ¡ay! de los moradores de la tierra y del mar por causa de las tres voces de trompeta de los ángeles que van a tocar llega la quinta trompeta y ¡ay! de nosotros lo estamos viviendo en ella todavía no se termina sabemos que cuando esos 150 años que todavía no se termina se terminen se va a acabar la gracia y los ángeles van a ser los ángeles malos van a ser sueltos para que puedan hacer su obra de mal como lo quieran la civilización va a ser destruida en dos años este planeta va a quedar invivible y ese es ¡ay! de los moradores de la tierra y del mar y falta el tercer ¡ay! que esta mañana lo vamos a estudiar juntos esa es la razón por la cual un servidor se metió a hacer esta interpretación pero encuentro resistencia aun cuando lo muestro bíblicamente y aun cuando lo muestro a través de lo que hemos creído como adventistas toda la vida dice Elena G. de White en el libro Maranata el Señor viene del diciembre 12 el tiempo de angustia cual no fue desde que hubo gente se iniciará pronto para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y tengo una pregunta ¿por qué no poseemos esa experiencia que necesitamos para sobrevivir? ¿por qué no la poseemos? ¿quién tiene la culpa? pues primeramente nosotros y luego están nuestros enemigos que no son carne ni sangre sino principados potestades huestes de maldad en los aires por supuesto los medios masivos de comunicación no tenemos esa experiencia y no la podemos lograr porque somos indolentes pero encuentro una ley en mis miembros que me lleva sujeto a la ley de pecado ¿qué necesito? pues necesito un milagro necesito un milagro por eso hay de los moradores de la tierra y del mar porque sabemos que estamos viviendo una época típica una época terrible y no queremos hacer nada no podemos y no queremos hacer nada para solucionar nuestra condición espiritual por eso no lo pueden lograr sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se los había imaginado pero este no es el caso respecto de la crisis que nos espera dice la hermana White la imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba en aquel tiempo de tribulación cada alma deberá sostenerse por sí sola ante Dios no va a estar el pastor no va a estar la iglesia no va a estar mi mamá mi papá no, no, no cada ser humano por sí mismo dice si Noé, Daniel y Job estuvieran en el país vivo yo dice Jehová el Señor que ni sus hijos ni su hija podrían ellos librar por su justicia tan solo sus propias almas librarán ok en qué momento de la profecía de acuerdo a un servidor de las tres últimas trompetas estamos parados tú y yo ahora sí vamos a Apocalipsis 11 y les voy a decir dónde estamos parados versículo 7 Apocalipsis 11 7 y ahí estamos parados tú y yo ahí estamos somos el movimiento que se comió el librito abierto y cerrado ¿no es cierto? vino Guillermo Miller predicó nació el movimiento Millerita nos comimos el librito supo dulce en la boca tuvimos el chasco en 1844 nos levantamos a predicar el mensaje de los tres ángeles a toda nación tribu, lengua y pueblo somos los dos testigos ¿por qué? guardamos los mandamientos de Dios como Moisés y tenemos el testimonio de Jesucristo que es el don de profecía como Elías somos los dos testigos Moisés y Elías y tenemos una misión imposible reconstruir el santuario y predicar a toda nación tribu, lengua y pueblo eso somos nosotros estamos viviendo en la peor época de la historia la quinta trompeta el abismo se abrió los demonios están a nuestro alrededor Satanás los está guiando el ángel del abismo cuyo nombre es en hebreo Abadón y en hebreo perdón en hebreo Abadón, Abadón y Apolión griego Apolión ese poder que salió del abismo ha creado esta civilización que en Apocalipsis se le identifica como Babilonia que es hecha habitación de demonios guarida de todo espíritu mundo albergue de aves sus aborrecibles nos enfrentamos a la televisión nos enfrentamos al radio nos enfrentamos al internet nos enfrentamos a los teléfonos nos enfrentamos a los medios masivos de comunicación locura por todos lados caos por todos lados caos espiritual nos enfrentamos al secularismo el secularismo hace que los seres humanos no confíen en la existencia de Dios ni en la existencia del diablo todo lo atribuyen a situaciones meramente seculares que ocurrieron porque tenían que ocurrir desarrollo que los seres humanos han ido desarrollando su mente y se han ido quitando las razones por las cuales vivimos esta época materialista en la cual vivimos es la que estamos enfrentando tú y yo les predicamos les entra por un oído les sale por el otro porque se tienen que ir a ver a Netflix no pueden entender lo que está ocurriendo no pueden entender que les quedan cuantos 70 años 60 50 40 30 10 o menos años de vida y tienen que prepararse porque si se acaba la gracia estando ellos vivos necesitan una experiencia de fe que hoy por hoy no pueden tener no falta mucho tenemos una misión imposible y tú y yo la iglesia adventista estamos delante de esa misión imposible hay de los moradores de la tierra del mar porque hoy por hoy los que debemos presentar el estandarte y llevar el mensaje no estamos ni a la altura de las circunstancias estamos dormidos igual que ellos y estamos en el versículo 6 Apocalipsis 11 6 hablando de los dos testigos que tienen poder de cerrar el cielo para que no llueve a las dioses su profecía como Elías que tienen el poder de hacer que caiga fuego en el cielo y debure sus enemigos como Elías y que tienen el poder de convertir las aguas en sangre como lo hizo Moisés y tienen el poder de herir la tierra con plagas cuantas veces quieran como lo hizo Moisés y a quien representan Moisés y Elías representan a los salvos los que van a ser llevados como Moisés que van a resucitar y van a vivir para siempre y los que van a estar vivos cuando Jesús venga como Elías o sea los salvos de todas las épocas el verdadero pueblo de Dios y representan de acuerdo a lo que dice Malaquías capítulo 4 a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo que en Apocalipsis aparecen también y ahí estamos tú y yo y tenemos que llevar adelante un testimonio Mateo 24 14 dice será predicado el evangelio del reino por testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin ahí estamos tú y yo todavía no lo hacemos estamos ahí en el proceso y que difícil es predicarle a la gente que no quiere oír y dice el versículo 6 Apocalipsis 11 6 y cuando ellos acaben o estuvieran acabando su testimonio y esta parte es bien importante porque esto ya ocurrió o está en el futuro ya acabamos de dar testimonio ya terminamos de llevar el evangelio a toda nación tribu, lengua y pueblo ya terminamos de predicar el santuario y el tiempo de fin a todos los seres humanos y la respuesta es no por eso te dije ahí estamos tú y yo esto es futuro para ti y para mí que estamos escuchando este tema no hemos terminado nuestro testimonio que sigue la bestia que sale del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará lo que sigue es una guerra una guerra contra la iglesia una guerra contra el pueblo de Dios producida por un gran evento que no sabemos que es pero cuando estemos terminando nuestro testimonio va a ser en medio de conflicto en medio de guerra en medio de crisis eso es lo que dice esta profecía y ahora toma sentido no es algo lejano allá en Constantinopla que se acabó en 1840 no es actual para ti para mí la guerra está enfrente leímos el texto de la hermana White que vamos a enfrentar una crisis que hoy por hoy no tenemos el nivel espiritual para soportarla está delante de nosotros y aquí está esa guerra que están leyendo allí la bestia que sale del abismo y qué es lo que salió del abismo Mahoma los musulmanes qué fue lo que salió del abismo humo del pozo como un gran horno que oscureció todo el cielo y de acuerdo al último versículo de la quinta trompeta el ángel del abismo lo está liderando y se llama Abadón y Apuleón es el diablo y sus demonios lo que estamos enfrentando es el diablo y sus demonios que salió del abismo la bestia que sale del abismo es él hace guerra contra la iglesia y la vence y la destruye y eso no ha ocurrido está delante de nosotros este conflicto está delante de nosotros siempre lo hemos sabido no lo queremos ver en las trompetas pero está allí la bestia que sale del abismo hace guerra contra la iglesia la vence y la destruye y qué sigue qué nos dice el Señor qué va a ocurrir versículo 8 y sus cuerpos serán arrojados en las plazas de aquella ciudad que espiritualmente se llama cómo dice Sodoma y qué más y Egipto y donde también nuestro Señor fue crucificado y yo le pongo el Golgota porque reduce en una sola palabra el Señor el lugar donde nuestro Señor fue crucificado todo lo que pasó alrededor qué interesante es que estos tres lugares representan rebelión o no no Sodoma representa rebelión no es Egipto un lugar que representa rebelión el lugar donde crucificaron a Jesús no representa rebelión contra el plan de Dios ahí están los rebeldes arrojando en sus plazas al pueblo de Dios ahora qué quiere decir ser arrojado en las plazas en aquella época las plazas eran el lugar donde se daban los edictos era el lugar donde se daban las noticias para que ustedes entiendan no había medios sociales como tenemos hoy no había medios masivos de comunicación como lo tenemos hoy lo que había era una plaza el rey mandaba sus emisarios se paraban ahí en la plaza y daban sus edictos y las personas escuchaban se iban a sus casas o lugar y distribuían el chisme cuando se hacía una ejecución pública dónde creen que hacían la ejecución pública en las plazas para qué para que todo el mundo se diera cuenta ahorcaron a fulano mataron a fulano eso era básicamente las plazas eran los centros para impartirles noticias tú y yo ya sabemos a qué equivalen las plazas hoy si en aquel lugar en aquella época las noticias se daban en las plazas en donde se dan las publicaciones y los edictos y las noticias hoy en los medios masivos de comunicación y ya Dios nos ha mandado varios ejemplos a través de nuestra vida para saber cuál es el poder que tienen los medios masivos de comunicación los medios masivos de comunicación pueden hacer que no salgas de tu casa o no los medios masivos de comunicación pueden hacer que la gente acepte a una persona que claramente es un hombre que te diga que es una mujer y tú por yo que sé le dices que sí es una mujer está como la historia del rey que le vendieron un vestido transparente que solamente las personas que eran inteligentes podían ver por supuesto que nadie podía ver el vestido el rey andaba desnudo pero como solamente los listos podían ver el vestido nadie quería decir pues yo no lo veo automáticamente lo convertía a él en un no listo en un tonto en un menso lo que sea así que todos veían el vestido ah que bonito vestido pero puras mentiras nadie lo veía era hasta que de pronto un niño que no le dio vergüenza dijo pues el rey anda desnudo y eso es básicamente la filosofía del tiempo del fin los seres humanos pretenden ver algo que a todas leguas no existe es locura y cualquier sociedad que acepta la locura no es una sociedad en la que se pueda confiar y los medios masivos de comunicación van a estar atacando al pueblo de Dios en esa crisis y los medios masivos de comunicación van a estar diciendo lo que se les antoje de acuerdo a la filosofía de la sociedad y todos van a estar ataque y ataque y ataque y ataque y ataque al pueblo de Dios en las grandes ciudades que espiritualmente son ciudades perdidas ciudades rebeldes ciudades que merecen ser destruidas allí van a estar atacando al verdadero pueblo de Dios esa es la crisis que tenemos por delante hermanos la persecución no van a ser ejércitos también va a haber ejércitos ni va a ser policía lo más peligroso de esta persecución es que la persecución van a ser tus vecinos que piensan como los medios masivos de comunicación dicen va a ser la gente que te encuentras en la calle que piensan como los medios masivos de comunicación dicen los principales enemigos no creas que va a ser la policía o la migración o la federal allá de tu país o la judicial o como le llames el principal problema va a ser que los medios masivos de comunicación han educado a esas personas y todos los habitantes de la tierra aquellos que no tienen la capacidad de pensar por sí solos tú conoces personas que piensan por sí solos en este planeta no son muy poquitos bueno esa mayoría de seres humanos que como borregos creen todo lo que les dice los medios masivos de comunicación van a ser tus principales perseguidores y va a comenzar una crisis cual nunca ha habido en unas ciudades que no se merecen no tienen el derecho de juzgar es hipocresía miren cuando cerramos el capítulo 9 de Apocalipsis vayan a Apocalipsis 9 versículo 11 Apocalipsis 9 11 en un versículo te describe esa sociedad a la cual el Espíritu Santo abandonó esa sociedad después de que se acaba la gracia como la describe Apocalipsis 9 11 dice y no se arrepintieron de sus homicidios uno ni de sus hechicerías dos ni de su fornicación tres ni de sus hurtos cuatro el cuatro siempre es símbolo de totalidad la totalidad del pecado pero hay una característica miren hermanos que tenía Sodoma Sodoma había fornicación había o no había fornicación en Sodoma había hechicería en Egipto se acuerdan llegó Moisés y tiró su vara se convirtió en una serpiente y que hicieron los hechiceros tiraron sus varas y también se convirtió en serpientes hechicería hurtos homicidios el Golgota matando a Jesús todas estas tres ciudades representan esa cantidad de pecados totales que aparecen en Apocalipsis capítulo 9 versículo 21 y todavía el no se arrepintieron que tienen en común esos tres lugares esos tres lugares que tienen en común que no se quieren arrepentir los seres humanos que no se quieren arrepentir miren Sodoma Sodoma llegan los dos ángeles de la muerte se acuerdan los ángeles de la muerte llegaron a ver a los habitantes de Sodoma y estaban muy bonitos tanto sí que los habitantes de Sodoma les gustaron los visitadores los verdugos los que los venían a ejecutar les parecieron guapos de paso ya Sodoma habían tenido a Lot durante muchos años ahí de acuerdo a lo que dice Judas Judas dice que Dios les había dado a Lot una persona para que los amonestara y no habían querido escuchar a Lot bueno ese día vinieron y se metieron en la casa de Lot Lot los llevó a fuerza a los dos visitadores y dice la Biblia que vinieron todos los hombres de la ciudad no dice las mujeres nada más dice hombres yo me imagino que eran varones todos los que vinieron a la casa de Lot desde el más joven hasta el más viejo vinieron a la casa de Lot ya que venían de acuerdo a lo que dice el escrito la historia venían a violar a los dos ángeles de la muerte a eso venían y le tocaron la puerta a Lot y le dijeron sácanos esos hombres guapos que vinieron porque los queremos violar los vamos a conocer en el sentido bíblico imagínate que clase de sociedad se está pareciendo nuestra sociedad a esta sociedad curioso entonces sale Lot y les dice varones hermanos no hagáis este grande mal y todavía les ofreció una una solución que también ya Lot estaba bastante contaminado de su cerebro les dice les voy a sacar a mis hijas que no han conocido varón como dándoles una opción y los hombres dijeron ahora nada más por eso te vamos a hacer a ti peor que les íbamos a hacer a ellos y en ese momento los ángeles de la muerte estiran sus manos toman a Lot porque ya lo estaban prácticamente forzando al pobre Lot los tomaron lo metieron por la fuerza dentro de la casa y que les pasó a todos los que estaban allí que ya eran todos los hombres de la ciudad de acuerdo a lo que dice la biblia se quedaron ciegos y que hicieron ya con esto tengo ya me voy no dice la biblia que así a ciegas los más chiquitos y los más grandes todavía andaban tentando buscando la puerta porque todavía los querían agarrar y todavía los querían violar eso que te dice que no se iban a arrepentir les cortan un brazo y siguen les cortan otro brazo y siguen tú que prefieres que te corten un brazo o que te quiten los ojos ninguna de las dos cosas es bonita pero ¿qué es más importante? ¿los ojos o un brazo? y como quieren andaban buscando porque los querían violar no se van a arrepentir no se van a arrepentir luego ¿qué pasó? en Egipto ¿te acuerdas? cayó una plaga se arrepintió el rey cayó otra plaga se arrepintió el rey se quitaba la plaga y le seguía otra plaga por favor por favor y le quitaba la plaga y otra vez y así estuvo hasta que finalmente le dice Moisés mira si no nos deja salir viene ángel de la muerte y va a matar a todos los primogénitos de los animales y de los hijos y todos y vino la plaga se murieron todos los primogénitos todos y cada uno y ¿qué hizo? ahora sí llévenselos váyanse y ahí sal todo el pueblo israel bien feliz se van ahora sí ya y cuando ya estaban delante del mar ¿quién vino detrás por ellos? el faraón no se quiere arrepentir viene por ellos ya perdió a su hijo ya quedó el país en llamas ya el país fue destruido con plagas azotes de Dios pero ahí viene todavía todavía ¿y qué fue lo que pasó? vino una columna una nube que venía de fuego ¿ustedes han visto nubes de fuego? una nube de fuego se atravesó entre el pueblo de Dios y Egipto los egipcios ¿y qué hicieron los egipcios? este Dios los está defendiendo no vamos a poder pelear con este Dios no ahí se quedaron se abrió el mar el mar se abrió ¿ustedes han visto eso? el pueblo de Dios pasó por el mar hasta el otro lado hasta el otro lado y cuando se quitó la columna de fuego los egipcios vieron el mar abierto ¿y qué hicieron? se metieron al mar para perseguirlos ¿qué clase de personas son estas? personas que niegan la evidencia que niegan lo que es evidente lo que es allí está claramente que hay un Dios todopoderoso que lo está defendiendo no lo vas a vencer pero aún así porque no quieres dejar de hacer lo que haces no quieres dejar de pecar no quieres dejar de hacer las cosas que te gustan vas y te metes en medio del mar para que te traen las olas esa es la sociedad en la que estamos viviendo ¿y cómo fue posible que los seres humanos llegásemos a esta situación? los seres humanos niegan la existencia de Dios habiendo evidencias claras de su existencia niegan eso niegan que sea pecado el matar a un bebé en el vientre de su mamá eso no es pecado eso está bien lo niegan les parece correcto y lo justifican no, es que todavía no piensa no se da cuenta y empiezan a hacer un montón de cavilaciones para justificar cosas que todos podemos ver que está mal homosexuales teniendo relaciones sexuales por un miembro que no sirve para lo que lo quieren usar nada más porque son lascivos pecados contra la naturaleza y con tal de seguir adelante se ufanan en sus conocimientos y en su modernismo y en sus ideas inventan juguetes para tener relaciones sexuales y le llaman amor a eso en aras de la libertad un planeta igual que los de Sodoma igual que los de Egipto que están recibiendo el SIDA que están recibiendo las enfermedades de transmisión sexual que están recibiendo viendo las consecuencias la locura los suicidios y todas las cosas que están ocurriendo y quieren seguir adelante a pesar de que las evidencias son claras de que Dios nos está castigando y que tienen en común el Golgota con ellos se levantan contra Dios matan a Dios y que vino se oscureció el cielo Jesús en la cruz después de que el ladrón dijo acuérdate de mí cuando vengas en tu reino se apagó la luz y no podían ver ni lo que estaba delante de sus narices a las tres de la tarde ya no podían ver evidencia terremoto cuando Jesús se muere se abren los sepulcros todas las cosas que ocurrieron antes de que tomaran a Jesús se acuerdan vinieron los los que lo venían a atrapar y viene Jesús y les dice ¿a quién buscan? y les dijeron buscamos a Jesús de Nazaret y Jesús dijo yo soy y qué pasó de acuerdo a lo que dice la Biblia con todas las personas que venían a buscarlo cayeron al suelo y que dijeron mejor déjalo ahí no te metas con este hombre no, no lo atraparon lo atraparon sale Pedro y le corta la oreja a un tipo ahí y Jesús agarra la oreja y se la pone enfrente de ellos tú has visto una persona que agarre un miembro que le cortaron a alguien y se lo ponga de regreso Jesús lo hizo enfrente de ellos y qué hicieron todavía lo tomaron y se lo llevaron evidencias 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 aquí por allá llega Judas avienta las monedas estaba loco yo pequé luego se encuentran al mismo Judas que se ahorcó y se cayó al suelo y se despedazó y se detuvieron no siguieron adelante la oscuridad el terremoto luego ponen a Jesús en la tumba en la tumba mandan a una coalición de romanos ahí para que pongan el sello y ahí están en la noche al lado de la tumba y a la mañana siguiente en la madrugada llegan los mismos soldados con los sumos sacerdotes y con los fariseos y los que tuvieron que ver con la muerte de Cristo y vienen y les dicen salió de la tumba una luz un ángel descendió y le cuentan todo lo que pasó y que hicieron les pagan dinero cállense vamos a cerrar ahí no pasó nada los discípulos se lo robaron que tienen en común Sodoma Egipto y el Golgote que tienen en común no se arrepintieron no se quieren arrepentir y no se van a arrepentir porque no hay peor ciego que el que no quiere ver y esa es la civilización en la que estamos viviendo tú y yo y por eso el ángel dice hay de los moradores de la tierra y del mar y cuando la tierra está siendo destruida regresamos a Apocalipsis capítulo 11 versículo 8 y sus cuerpos serán arrojados en las plazas de la grande ciudad que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto donde también nuestro Señor fue crucificado versículo 9 y los de los linajes y de los pueblos y de las lenguas y de los gentiles o sea aquellas personas que escucharon no tienen excusa porque recibieron el mensaje de los tres ángeles que era para predicarlo a toda nación tribu, lengua y pueblo ellos escucharon nota como como el relato de Apocalipsis 9 10 11 encaja perfectamente en el patrón de los escatológico que todos conocemos como adventistas en el patrón de los eventos de los últimos días encaja y no es porque yo lo haya forzado sino porque el Señor ahí lo dejó dice ahí los de los linajes de los pueblos las lenguas y de los reyes hermanos en donde viene eso eso es el mensaje de los tres ángeles verán los cuerpos de ellos por tres días y medio de ahí es donde se atoran porque tres días y medio en profecía en un contexto simbólico representan tres años y medio y cuál es el problema querían que el tiempo final durara nada más dos meses o durara un mes a quien representa Elías Elías representa a los que van a ser llevados al cielo sin ver muerte cuánto tiempo tuvo Elías que estarse escondiendo hermanos por favor cuánto tiempo se tuvo que esconder de una orden de muerte contra Él tres años y medio es mucho tiempo pues si es mucho tiempo por eso necesitamos una fe que hoy por hoy no poseemos tres días y medio gracias a Dios que la Biblia dice que si aquellos días no fuesen acortados nadie se hubiera salvado tres años y medio de plagas pastor pues eso es lo que dice la Biblia tres años y medio sus cuerpos serán arrojados en las plazas verán sus cuerpos por tres veces y medio hermano que quiere decir verán sus cuerpos de paso no permitirán que sus cuerpos sean puestos en sepulcros que quiere decir eso cuando tú pones una persona en un sepulcro cuáles son las palabras que todos decimos un muerto lo pones en el sepulcro que decimos descansa en paz si no lo pones en el sepulcro que quiere decir que no los vas a dejar en paz tres días y medio o sea tres años y medio pero ya ni están ya están muertos ya ni los oímos ya ni andan por aquí donde están de paso en ese periodo de tiempo donde está el pueblo de Dios pues quien sabe están escondidos en donde pues en el arroyo de Querid simbólicamente en las cuevas en los desiertos y el pueblo de Dios anda por allí viviendo de qué pues de que los ángeles les llevan pan y agua no sabemos eso a través de los eventos finales que el Señor va a mantener a su pueblo durante ese tiempo eso lo sabemos y los pecadores de la tierra los de Sodoma Egipto y el Golgota que van a estar haciendo pues no los van a encontrar pero la razón de las plagas la razón de lo que está ocurriendo la razón de todo esto que nos está pasando quien tiene la culpa esos que guardan el sábado que están escondidos por ahí no nos van a dejar en paz los tres días y medio los medios masivos de comunicación le dicen al pecador tú no tienes la culpa ellos tienen la culpa no se quieren arrepentir que sigue diciendo que va a ocurrir y los moradores de la tierra versículo 10 se gozarán sobre ellos se alegrarán y se enviarán dones los unos a los otros porque estos dos profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra si pues diciéndoles que tienen que obedecer hermanos porque las iglesias del mundo les caemos gordos los adventistas es más de otra manera porque los miembros de las iglesias de otras religiones les molesta que nosotros guardemos el sábado no es que ustedes se quieren salvar por la ley no nos salvamos por la ley nos salvamos por la gracia de Cristo no pero entonces porque guardas el sábado porque Jesús me dijo que lo guardara el mismo dijo que lea el señor del sábado no es que si yo no hay que guardarlo entonces ya no puedo matar y puedo robar no 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 puedes entonces tú porque guardas porque no matas porque no robas pues porque Jesús me dijo que no lo hiciera pues por lo mismo yo también guardo el sábado pero porque les molesta pues porque ellos no lo guardan pues guárdalo ya no te va a molestar pero no quieren no quieren y les molesta que existen personas que lo guardan estos han atormentado a los moradores de la tierra los han atormentado y se mandan y se mandan tan felices porque ya no están allí versículo 11 y después de tres días y medio tres años y medio de paso cuánto tiempo hubo ya mencionamos elías perseguido por tres años y medio y después de que se acaben los tres días y medio que va a pasar de acuerdo a lo que dice la biblia al final de la sexta trompeta el espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos se levantaron sobre sus pies y vino un gran terror sobre los que los vieron dice Apocalipsis 1.7 aquí viene con las nubes y todo ojo que hermanos cuál es el primer evento de la segunda venida de Cristo que es lo primero que ocurre cuando empiezan esos siete días del carro viniendo que es lo primerito que dice el apóstol Pablo en primera de Tessalonicenses 4 los muertos en Cristo resucitan primero entonces cuál es el primer evento la resurrección la resurrección el espíritu de vida enviado de Dios entra en ellos se levantan y todos los demás dicen qué está pasando qué está pasando sigo leyendo y oyeron una grande voz del cielo que les decía suban acá y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron qué es eso suben al cielo en una nube y todos los ven Apocalipsis 1.7 qué dice Apocalipsis 1.7 aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá ahí está Jesús viniendo cuáles son los eventos de la venida de Cristo la resurrección de los muertos cuál es el otro evento Jesús los ángeles viniendo por todos lados levantando a todos los redimidos metiéndolos en el carro de nubes para regresar a Nueva Jerusalén dice el versículo 13 Apocalipsis 11.13 y en aquella hora fue hecho un gran temblor de tierra el temblor de tierra de la venida de Cristo la décima parte de la ciudad cayó porque la décima porque la décima representa el diezmo y a quién le pertenece entonces esta destrucción a Cristo Dios lo está haciendo con su venida a diferencia de las plagas que los demonios las produjeron esta destrucción masiva de la ciudad es producto de la venida de Cristo y fueron muertos en el temblor de la tierra un número de siete mil porque el siete a quién le pertenece son maneras de Apocalipsis de decirte que esta destrucción es producto de algo que Dios está haciendo y los demás fueron espantados y dieron gloria al Dios del cielo ¿por qué? porque la muerte y la destrucción le da gloria a Dios porque Dios no solamente es misericordioso sino que también es que cosa justo y más adelante van a ver que los seres del cielo glorifican a Dios porque les estás dando lo que merecen y eso le da gloria a Dios del cielo sigo leyendo y el séptimo ángel viene el versículo 14 dice y aquí se acaba el segundo hay y aquí viene el tercer hay pronto el segundo hay termina Jesús viniendo los muertos resucitando metiéndose en el carro de nubes y todos viendo a Jesús viniendo en gloria y majestad ¿qué sería el séptimo la séptima trompeta? rápido ¿qué sigue? dice la Biblia versículo 15 y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo o sea Estados Unidos de América Inglaterra Japón Francia México Perú Ecuador Guatemala estoy tratando de acordar los que estamos aquí Honduras El Salvador Venezuela Colombia ¿qué otros tenemos aquí representados? Cuba 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 es cierto tenemos cubanos ¿qué más? ¿qué otro Reino de la Tierra? Nicaragua también tenemos Nicaragua ¿qué otro Reino de la Tierra tenemos aquí en nuestra conexión? ¿eh? ya dije México hermana Estados Unidos de América ese fue el primerito que dije bueno perdónenme si alguno de ustedes de sus países no está incluido en la en la sentencia los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos para siempre jamás díganme si ese versículo no se cumple en ese preciso momento eso es poner las trompetas donde van ponerlas donde van ahí está reinando Jesús ya tomó su grande poder los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo se cumple lo que dice Daniel 2 44 en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá no será dejado otro pueblo este reino el cual desmenuzará consumirá todos estos reinos y Él permanecerá para siempre y qué fue lo que dijo el capítulo 10 de Apocalipsis que estudiamos cuál fue el juramento del ángel que estaba parado sobre el mar y sobre el agua que tenía el librito abierto en su mano cuál fue y juró por el que vive por los siglos de los siglos que creó el cielo y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él que el tiempo dígame si no se cumple allí cuando el tiempo no es más pues cuando ya vino Cristo ahora si ya que te preocupas va a reinar para siempre jamás el tiempo no sería más sino que en los días de la voz del sexto o del séptimo del séptimo ángel el que está empezando cuando él comience a tocar la trompeta de acuerdo a la interpretación anterior el séptimo ángel comenzó a tocar en 1844 hace casi ya 200 años estamos a 20 años de tener 200 años hace 180 años ya comenzó hace 180 años y cuando cuando vamos a conocer el misterio de Dios no dice la profecía y no juró Jesús levantando su mano al cielo que cuando él esté comenzando la séptima trompeta que de acuerdo a la manera en la que la hemos interpretado comenzó hace 180 años eso es cuando comenzó hace 180 años que de acuerdo a la manera en la que hemos interpretado las trompetas Jesús comenzó a tocar la séptima trompeta y cuando se va a consumar el misterio de Dios díganme si no está desfasada la cosa de acuerdo a lo que está diciendo aquí el juramento de Jesús es que cuando él esté comenzando la séptima trompeta el misterio de Dios se va a consumar como él lo anunció a los siervos los profetas ahora ya no hay misterios ya sabemos cuándo vino Jesús ya sabemos cuándo se acabó la gracia ya sabemos cómo se iba a establecer el reino de Dios ya todas las profecías se acabaron ya no se contabiliza el tiempo y todavía lo que falta es saber cómo Dios se hizo carne o no mira lo que dijo la hermana Juay la encarnación de Cristo es el misterio de todos los misterios dice alza tus ojos del 3 de septiembre la deidad no se debilitó ni murió eso habría sido imposible el Cristo inmaculado bla 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 al final en blanco un misterio que no será total y completamente comprendido en su magnitud hasta que la traslación de los justos redimidos tenga lugar y cuando es eso cuando viene Jesús te mete en el carro de nubes y comienzas a volar y te das cuenta que te cambiaron de cuerpo compadre te cambiaron de cuerpo te trasplantaron del cerebro a un cuerpo inmortal a un cuerpo incorruptible esto mortal se cubrió de inmortalidad y esto corruptible se convirtió en incorrupción y ahora entiendes como Dios puede cambiar y meterse en un cuerpo así como te pasó a ti así fue como Jesús se encarnó y vino a vivir entre nosotros y queda totalmente comprendido y hay masitas al respecto etcétera etcétera y que pasa en el cielo sigamos leyendo estamos en Apocalipsis capítulo 11 versículo 16 y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo te damos gracias Señor Dios todopoderoso que eres que eras que has de venir porque has tomado tu grande poder y has reinado versículo 18 y las naciones ya se airaron y tu ira ya vino y ha llegado el tiempo de juzgar a los muertos para que sean juzgados y que des el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que tienen tu nombre y a los pequeñitos y a los grandes y para que destruyas a los que destruyen la tierra versículo 19 y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su testamento fue vista en su templo y fueron hechos relámpagos voces truenos terremotos y grande granizo y cuando ustedes se van apocalipsis 16 el granizo es la última plaga que destruye la tierra ya está el pueblo de Dios en el carro de nubes y ese granizo destruye la tierra solamente quedan vivos satanás y sus ángeles y quedan encerrados en el abismo para que no engañen más a las naciones hasta que mil años sean cumplidos y ese es el final y hay otros eventos que los vamos a manejar en otro lugar en otro momento tú y yo estamos viviendo en ese lapso tengo 53 minutos me faltan todavía 7 minutos tú y yo estamos viviendo en ese lapso de la historia en el que todavía no empieza esta crisis todavía no acabamos el testimonio todavía no empieza la guerra pero es un paquete que una vez que empieza ya no se puede detener como el dominó comienza a caerse y a terminarse terminarse hay de los moradores de la tierra y del mar que tenemos que hacer necesitamos un milagro cuántos los que están aquí necesitamos un milagro que nos cambie que nos transforme que haga de nosotros personas distintas que nos dé a nuestra vida una razón distinta un sentido nuevo porque en este momento estamos con toda la corriente viviendo como todos los demás haciendo lo que todos los demás cuando tú y yo sabemos que no somos como todos los demás y que tenemos una misión distinta a la que tienen todos los demás porque tenemos un conocimiento distinto todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada uno se apartó por su camino mas Jehová cargó en Cristo Jesús el pecado de todos nosotros y nos llama su redil para poder ser sanados y una vez que seamos curados una vez que logra el milagro la transformación de nuestras vidas Él nos pide que nos levantemos y que cumplamos con una misión que hoy por hoy no podemos cumplir a causa de nuestra indolencia necesitamos el milagro que solamente Jesús puede hacer el milagro de la transformación el milagro de la conversión en esta hora yo quiero preguntar a la iglesia de Richardson queremos cumplir con nuestra misión con nuestra parte de alertar al mundo acerca de las cosas que vienen queremos prepararnos nosotros mismos para crecer a una estatura que nos haga capaces de soportar la prueba que viene delante de nosotros queremos alertar a aquellos que nos aman a nuestros parientes amigos primos tíos vecinos conocidos amados queremos hacerlo y pregunto también a aquellas personas que nos están mirando a través de los medios sociales si también quieren tomar esa decisión que tenemos que hacer es tiempo de caer de rodillas delante del pastor y pedirle que nos sane que nos cambie nos ponemos de pie para hacer esa petición nuestro Dios nuestro Padre Celestial te agradecemos porque a tiempo nos has llamado no sabemos cuánto tiempo está por delante cuando se ha de desatar esta crisis final que hoy no ha comenzado pero por eso en esta hora nos ponemos de pie para pedirte que obres un milagro en nosotros una transformación levántanos Señor del sueño abre nuestro entendimiento danos la voluntad para poder dejar aquello que amamos pero que no debemos vivir queremos cumplir con nuestra parte y por eso estamos de pie tómanos oh Señor cámbianos sánanos lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús el buen pastor que su vida da por las ovejas amén